¿Cómo es posible que produzcamos mucha más carne cuando han cerrado muchas instalaciones ganaderas? No, no, no. Se han concentrado en unos pocos sitios unas instalaciones gigantescas, descomunables, que abaratan costes, que, como sabéis, tienen un montón de implicaciones que ahora mencionaremos y que es lo que llamamos macogranjas. Están repartidas en 1.372 municipios y creciendo a pesar de la laboratoria. Esto, luego Tony y demás lo comentaremos. Las macogranjas en España son un récord. Tenemos un récord europeo. Somos el principal productor de carne de cero. Pero no sé si es un récord para sentirse especialmente orgullosos. Porque este récord preocupa a los europeos por muchas razones. En Holanda se están empezando a cerrar. En Alemania hay fuerte contestación. En Francia el 80% de los franceses opinan que las macogranjas no deben existir. Y en España estamos empezando a organizarnos e intentando coordinar movimientos como el que está ocurriendo aquí, en Castilla-La Mancha, para oponerse a este sin sentido de concentrar la producción de carne para producirlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!